PESADILLA EN EL INFIERNO Pesadilla en el infierno del director Pascal Puguer, quien dirigió Martyrs, y es protagonizada por Emilia Jones, Taylor Hickson, Villain Farmer, Crystal Reed y Anastasia Phillips. La cinta se centra en Beth, una mujer que años atrás, cuando recién entraba a la adolescencia, ella junto con su madre y hermana se mudan a una gran casa, pero la primera noche que pasan ahí les toca vivir una de las peores experiencias. Años después, Beth convertida en una mujer adulta, tiene que regresar a esa casa con su familia y es ahí cuando las cosas comienzan a tornarse sombrías. Debo admitir que esta película no me causaba una gran emoción, pero después de verla... ocasionó varios momentos, holy shit. Para mí siempre ha sido un problema con las películas de terror recientes aguantar el primer acto, en el que nos presentan a los personajes y establecen la situación, porque generalmente eso suelen desarrollarlo de manera muy lenta y aburrida, pero aquí no. No, rápidamente nos muestran la dinámica de los personajes y los desarrollan de buena manera. No hay mucho tiempo para ese desarrollo, pero tampoco lo necesitan, hacen un buen trabajo en ese lapso de tiempo, no solo para que los conozcamos, sino para que empaticemos con la familia. Y eso es muy importante para lo que viene después, que es la experiencia que les comenté hace un rato. Y es que toda esa escena en la que ocurre ese evento es muy intensa, es fuerte, de esas que te mantienen al borde del asiento. Pero eso no sería nada en comparación para lo que sucedería luego. ¿Cómo explicarlo? Digamos que desde que empieza la película, ésta te va lanzando pistas de lo que ocurrirá. Y efectivamente, eso que crees que va a suceder, sucede. Y casi a la mitad ves que va siguiendo, pues, los pasos convencionales, los pasos lógicos que una historia así daría, sin sorpresas, pero de repente, ésta tiene un giro de tuerca la Shyamalan, que me dejó como de... ¿What? Ese fue uno de los momentos, holy shit, porque de verdad que no me lo esperaba. Y es algo lógico, si lo piensas, no se ve muy sacado de la manga. Pero es que de todas formas, es muy sorpresivo, y simplemente, me encantó. Debo admitir que me costó trabajo entender rápidamente, pero una vez que la agarré fue como de... Pero lo mejor es que eso no es todo. A partir de ahí, todo es hacia arriba, porque nos dan una segunda mitad de la película o un tercer acto muy, pero que, muy emocionante. Donde si antes te tenían al borde del asiento, aquí directamente te caes. Tenía tiempo que una película no me tensaba así. Es una barbaridad. Las actuaciones son muy buenas, especialmente las del elenco joven. Ellas roban pantalla. Y no creí eso posible con Allison de Teen Wolf en esta película. Otra cosa que me agradó mucho es que hay un engaño sobre el género que predominará, que es parte de la sorpresa que les comenté hace un rato. Una vez más, tú piensas que la película tendrá cierta temática, pero... Y bueno, ya que mencioné al elenco joven, hay algo que se maneja en torno a ellas. No entraré en detalles en eso, pero la película puede llegar a ser muy fuerte en ese aspecto. Y no solo es fuerte por el fin de levantar algunas cejas, sino porque era algo muy importante para la historia. Por lo que además de ser fuerte, es valiente en abordar estos temas. Y eso hace que la historia sea aún más impresionante. Obviamente, el suspenso está bien manejado. Quizás lo único malo de esto es que en varias ocasiones suelen rematar con Screamers que, pues... Algunos sí son efectivos, pero muchas veces no eran tan necesarios. En conclusión, Pesadilla en el infierno me pareció una película genial. Tiene momentos tensísimos. En un punto la película te agarra y no te suelta hasta que termina. Tiene un gran ritmo, buenas actuaciones y ese giro de tuerca, buenísimo. No dudo que a algunos no les vaya a parecer tan impresionante, pero a mí me dejó... Es por eso que yo creo que Pesadilla en el infierno no te la puedes perder. Y mucho menos si eres fan del terror o del suspenso. Porque está plagada de... No referencias, pero se nota que está inspirada en autores y películas de terror. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!